Amigos, estamos aquí en una nueva lección con Rubén Morales y Pedro Bonoso que estábamos enseñando al putrillo para el que vi guitarrazo. Cuénteme Rubén, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, el caballo hoy ha sido 10 veces montado dentro de este picadero y no se ha hecho más que eso. Con esto será 11 veces o 12 veces que se ha subido en total y lo que vamos a poder ver puede ser un poquito el caballo al paso, trote y después aunque con la lluvia que cayó anoche está embarrado vamos igual a tratar de que pueda mostrar algo el galope. ¿Cómo tiene que ser la forma de caminar de un caballo que se vea tranquila? Bueno, que tenga buen ritmo, una buena posición de cabeza que la cabeza se pueda ver vascular un poquito como que sube y baja con naturalidad. Eso sería... Y que no vaya haciendo sobrepaso, que vaya caminando. Por supuesto que él no se salga de la... Eso es lo básico de caminar. Por supuesto, que no se salga de la cadencia de pasos. Como decía, como dice mi amigo Arturo Martínez del Pepper Chase, que el paso sea paso, el trote sea trote. Exacto. No que sea revuelto. Exacto, es el mismo lo que pensábamos. El caballo yo lo he notado que nos facilita las cosas con lo que nos ofrece porque a veces hasta incluso después del galope ha habido que apurarlo, algún día un galope un poquito más rápido y después se le pide paso y vuelve a un paso normal, adecuado. A esta fecha el potrillo tiene 12 años, 9 meses. Ya, ¿ahora vamos a trotar? Ahí vamos trotando. El caballo se le ha pedido poquísimo. Pero es tan importante que aprendan el trote, que sea como disciplina el trote, no por casualidad. Correcto. Eso es lo que tú le estás tratando con Pedro de enseñar. Sí, que el trote sea un aire en el que el caballo va estable. Exacto. El trote no es una maniobra de agarrar aceleración para pasar al galope. Se pasa el trote, se toma el trote y se permanece en un trote a un ritmo estable. Ya, siguiendo, ¿qué estamos haciendo, Rubén? Vamos a pedirle un galope, vamos a ver cómo el caballo nos había entrado aquí al picadero con barro, vamos a ver cómo se halla. En la película se ve el picadero que es un pozón de agua. Pero tiene que acostumbrarse un caballo en cualquier terreno a desenvolverse. Ahí se asentó. Ahí se asentó. Es que es lo que viene. Ahí se asentó. Ahí se asentó. ¡Suscríbete! Que me gusta esa toma de la rienda buscando la parte interior Es ágil, Pedrito Se nota que ha movido en rienda muchos años Esa es la rienda bonita Siguiendo la rienda No quiebrado, sino siguiéndola Para perfecto, ¿eh? Este caballo puede parar a la voz también Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pedro, el caballo lo estás acostumbrando a parar a la voz de a poquito? Sí, estamos aplicándole eso que mate la hoja, como está en un proceso de amanza y de cuidado de la hoja, de él, enseñarle un poco más con la voz para no machucarlo tanto. Oye, ya has ensayado algo, ¿nos podrías mostrar algo? Gracias. Gracias. A la resistencia y a la residumbre, el potrillo veo que no se agita, que no ha demostrado cansancio ni nervio tampoco. El caballo tiene una virtud que nosotros como lo hemos hecho con Don Rubén, que es como atontarlo, de bajarlo, porque temperamento es muy... Tiene mucho temperamento, entonces el caballo cuando uno lo calopa siempre anda como se ve más atontonado, pero tiene una cosa que es de... Es como andar en un autobeno que tiene buen motor. Uno lo apura, le exige un poco y el caballo responde. De inmediato. Es muy rápido, muy... Tiene muy buen temperamento. Oye, se queda absolutamente tranquilo, ¿eh? Camina el otro poquito, ¿eh? Por favor. Y trótalo si puedes, que camina unos metros y después lo trota. En. Y... Firmable. En. En. B. En. 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 ¿En esta etapa estás conforme con lo que está rindiendo el potrillo? Totalmente, o sea, totalmente. Tranquilo y satisfecho. ¿Y cuánto, o sea, el caballo que esté tranquilo? Hay mucha gente que tiene aprehensiones de que con este sistema los caballos se ponen tontos, lesos y después no reaccionan a nada. ¿Qué puedes decir en contrario tú que eres profesional y experto? ¿Todos los caballos son iguales o se va dosificando esa enseñanza? Sí, están las variaciones de cada caballo. Hay caballos muy difíciles. Este caballo tiene un temperamento casi incontrolable en su estado de caballo chucano. Ahora se puede ver que el caballo está súper tranquilo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y buscando y logrando en alguna medida es que somos capaces de tener el caballo bajo control? O sea, lo necesitamos tranquilo y ahí está tranquilo. Después cuando lo necesitamos apurar, lo podemos apurar y siempre lo vamos a poder acelerar y pedir potencia. Yo creo que no es una cuestión tanto de opiniones. O sea, cualquiera puede decir si los caballos cómo los quiere. Creo que hay una sola forma que es la más ideal. Tener un caballo que sea como un Mercedes Benz. O sea, si lo quiero estacionar, se estaciona y si lo quiero acelerar y quiero rajar, raja. La cuestión es que no todos son capaces de lograrlo y nosotros estamos tratando. Pero es una cuestión de ser capaz o no ser capaz. Yo creo que el caballo tiene que ser con un súper buen auto y eso es. Ya, ¿y este caballo en su temperamento tiene las condiciones para llegar a avanzar bien en esta disciplina de la rienda del rodeo? Bueno, Dios quiera que esas cosas se puedan ir dando, pero lo que es control de su potencia... Correcto, a eso me refiero. ...pienso que la estamos controlando. El caballo, o sea, ¿qué le dijera? Si a alguien le dieron fustazo, le dieron no sé qué, el caballo se despierta automáticamente y ya lo hemos visto. O sea, el caballo... Se trata de que aprenda, digamos, en estas condiciones bien tranquilito. Exacto, y es lo que a nuestros vecinos les gusta hacer, no solo en Chile, sino que a los argentinos cuando lo ven... ...o compartimos con ellos, paraguayos, brasileros, les gusta el caballo con caja de cambio. O sea, un neutro, un quinta, con todo. Que sepa reaccionar a las de esas situaciones. Yo entiendo que hay gente que cuando calma un caballo, después el caballo como que le matan el brío. Exacto, eso yo me pregunto. Pero eso es porque no les resulta, pero usted tiene que ser capaz de tener un caballo tranquilo y a la vez con brío, con potencia y con todo. No es fácil, pero eso es lo que estamos tratando. De eso se trata. Exacto. Ya, gracias. Gracias.